Si engañe A ver Ey Yeaa Pa 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 Son una foto en IG Toco a la vez Me comenté muy bonito Raí yo soy como el Mighty Livio de puta Parecen tickets Como en el chuncha Cartica el IG Son una foto Tu salida bonito, la cara de mala que tiene tu novia Porque esa cara no me agobia No te recuerdo, no tengo memoria Me siento como una escoria Quiero meter Me pongo a cien, cien, cien Me quiero meter Me pongo a cien, cien, cien Me quiero meter Me pongo a cien, cien, cien Y meter Mi hija vale más cien, cien, cien Loco, cuida a tu novia que te la robo A ella le encanta mi cara de dogo Me escupa el bicho y le diseño un logo La piso y me dice Mi música no se canta loga Cojo el bolígrafo y me desahogo Yo soy mi propio psicopedagogo Eso me dejó gago Ellos son raros como Lady Gaga Yo lo he machicado Pasé hasta la emboga Estoy muy disfrutado Y no hablo de la roba Si no eres mi amigo no sé Cállate perra Me quiero meter Yo pongo a cien, cien Me quiero meter Mi pongo a cien, cien, cien Me quiero meter Mi pongo a cien, cien, cien Me quiero meter No voy a cien, cien, cien No voy a cien, cien No voy a cien, cien No voy a cien El nuevo El nuevo El nuevo Gracias por ver el video.